¡Suscríbete al canal! 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 De motor, nos dijo antes Y no sé qué otra mierda Vale, y aquí... ¿Qué coño es eso? Gírame la cámara Una calabrea de Mumbo ¿Puede ser la que... ¿Puede ser la que... Estaba yo buscando en el otro sitio? ¿Puede que solo hubiera nueve en ese sitio? Vale, ahí solo falta un... Un Jiggy Pero todavía no me dejan activar el cuadro O eso parece Es Clicklock Goose O sea, un reloj de madera o algo así Yo qué sé Ah... Me vas a ir a hablar con la Brentilda esta Pero antes... Supongo que la Brentilda me va a activar la... El cuadro Porque no me dejan poner el Jiggy que falta A ver tú, Brentilda El mote de la fea de Grunty en la escuela Era culo de Cacelola Le pega, porque... Bueno, y le pega esta también Esta se supone que es la hermana buena O sea, y lo que hace Me cuenta todos los chismes de... De la hermana mala ¿Eh? ¿What? No he leído el principio, pero... ¿Qué? El color favorito de la vieja bruja Es el... Verde... Trucurendo ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.